Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño ¿Y cómo están muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz, muy contento y espero tú también estés muy feliz y contento de volver a verme y principalmente en este video que es algo que me han pedido por muchísimo y muchísimo y muchísimo tiempo que es el video sobre cómo superar la etapa incómoda a el momento en que dejamos crecer nuestro cabello porque si no sabes cuál es esa etapa incómoda déjame te explico rápido lo que significa durante el proceso en que estamos dejando crecer nuestro cabello llega un momento en que nuestro cabello no está lo suficientemente largo ni tampoco lo suficientemente corto por lo tanto en esta etapa incómoda nuestro cabello sentimos que no se puede arreglar ni acomodar de ninguna forma que si lo queremos peinar para arriba no se puede que si lo queremos peinar para abajo no se puede que si lo queremos poner para un lado no se puede o para el otro pues mucho menos esta es la etapa incómoda sin tomar en cuenta también que si tenemos el cabello corto y empezamos a dejarlo crecer desde lo más corto que nos podemos imaginar llega un momento en que nuestro cabello se empieza a ver como todo parado todo como si fueran picos, como si todo fueran como púas como las partes principalmente de los lados se ven todo parado, todo raro y esa empieza a ser nuestra etapa incómoda hay diferentes partes de la etapa incómoda que todos vamos pasando que todos vamos teniendo en el transcurso de dejar crecer nuestro cabello hasta llegar a obtener el largo que nosotros queremos pero estas son como las mayores, las principales en que no se nos acomoda el cabello en que no podemos peinarnos como nosotros creemos que sentimos que no tenemos un peinado en sí pues también la etapa que muchos de ustedes me han comentado que estoy dejándome crecer el cabello pero estoy teniendo como si fueran púas como si fueran picos a los lados no se me peina, no se me acomoda, que hacer no se preocupen el día de hoy les tengo unas recomendaciones que yo hice que yo utilicé porque créeme nadie, nadie se salva de la etapa incómoda yo no me salvé y si tú estás queriendo dejarte crecer el cabello y piensas que te vas a salvar no vas a salirte con la tuya y no te vas a salvar así que quédate conmigo hasta el final de este video para que si estás dejando crecer tu cabello sepas como sobrellevar y superar un poco mejor esta etapa incómoda así que quédate conmigo número uno y ya les digo en el pequeño adelanto es aceptar que vas a pasar por esta etapa incómoda yo sé que tú serás muy don lo que quieras pero vas a pasar por esto no eres superior a nadie y no creas que por tener el cabello chino lacio, ondulado o de cualquier tipo de cabello no vas a pasar por esta etapa incómoda todo el mundo que el tipo de cabello que sea pasa por esta etapa así que lo primero que debes de hacer es aceptar que vas a pasar por esta etapa tampoco importa que tan largo que tan corto vayas a caer tu cabello y que tú digas es que si quiero tener mi cabello largo pero yo no lo quiero tener tan largo como yo como JM Montaño por ejemplo tú podrías decir es que yo si quiero tener cabello largo pero no lo quiero tener tan largo como tú o yo quiero tener cabello largo pero lo quiero tener más largo que tú entonces no voy a pasar por esta etapa incómoda es un error pensar eso que porque quieres el cabello un poco más corto que yo o el cabello un poco más largo que yo no quiere decir que no vayas a pasar por esta etapa así de fácil si lo que quieres es tu cabello largo pasarás por la etapa incómoda y es que la etapa incómoda es el área más peligrosa que vas a estar pasando o una de las principales más peligrosas podría decir yo en el momento y en el paso de dejar crecer tu cabello porque en esta etapa incómoda es en el momento donde la mayoría créeme la mayoría desiste y dice ya no quiero mi cabello largo y entonces se lo vuelve a cortar y lo vuelve a tener corto y en esta etapa incómoda es donde empezamos de cierta forma cuestionarnos muchas cosas como no lo quiero tan largo para qué lo estoy haciendo para qué me estoy dejando crecer el cabello ¿valdrá la pena dejarse crecer el cabello? y la mayoría de las personas se hacen esta pregunta ¿me veré bien con el cabello largo? todas estas y muchas muchas más preguntas te van a llegar durante el proceso que estás dejando crecer tu cabello pero principalmente en la etapa incómoda por eso se llama así es una etapa incómoda que no sabes ni cómo pasarla ni sabes qué está pasando por tu cabeza ni sabes qué tienes en la cabeza incluso y al final de cuentas si no encuentras las suficientes respuestas positivas a las preguntas que te acabas de hacer pues podría ser que termines cortándote el cabello pero déjame decirte que si superas esta etapa incómoda y no te cortas el cabello dejar de crecer el cabello valdrá la pena al final de cuentas mi segundo consejo para ti a el momento de estar pasando por esta etapa incómoda es paciencia cuando estás en la etapa incómoda sientes que tu cabello no crece absolutamente nada y así lo vas a sentir por aproximadamente dos o tres meses que tu cabello no ha crecido nada y que lo sigues teniendo del mismo largo que desde que comenzaste y que no te ha crecido nada o si te ha crecido te ha crecido muy mínimo pero no sientes un cambio no veas el cabello largo en sí así que mi consejo para ti es que te vayas mentalizando que estarás en la etapa incómoda por un largo tiempo cuando digo un largo tiempo son aproximadamente dos o tres meses por eso es que muchas personas se desesperan y se cortan el cabello porque si la etapa incómoda durara un mes bueno, todo el mundo traeríamos el cabello largo todo el mundo podríamos superar esta etapa fácil pero cuando son dos, tres, cuatro meses incluso en ocasiones que sientes que el cabello no te crece y que no estás viendo los resultados que tú quieres entonces es ahí en donde empezamos a desesperarnos por eso te digo paciencia otro tip y punto muy muy importante en esta etapa incómoda es que busques un peinado que se acomode a ti a tu tipo de cabello a tu personalidad y a lo que quieres estar reflejando sobre ti no porque estés en esta etapa incómoda quiere decir que no te vas a peinar repito no porque estés en la etapa incómoda quiere decir que no te vas a peinar ojo en esto y con esto nos vamos al siguiente punto que es peínate el no estar peinado el no estar utilizando algún peinado que te guste que te haga sentir cómodo que te haga sentir que te ves bien podría llegar a desesperarte muchísimo más porque sientes que no te puedes peinar porque sientes que no te queda ningún peinado porque te ves todo enmarañado todo sucio tu cabello por todas partes y sientes que la etapa incómoda se refleja muchísimo más por eso es muy importante el buscar el peinado que se acomoda a ti el peinado que se acomoda a tu cabello y así poder ayudarte a superar mucho más fácil la etapa incómoda por eso mi recomendación aquí en la cuestión de peinados es buscar videos, fotografías, inspiración en cómo podrías estar llevando tu peinado en el largo que lo estás teniendo hay muchísimos videos en internet hay muchísimas fotografías en instagram y hay muchísimas fotografías en internet también o videos en internet que podrían ayudarte muchísimo a saber qué largo tiene su cabello qué tipo de cabello estás teniendo para así poder encontrar el peinado que se acomode mejor a ti y así de esta forma podrás encontrar diferentes inspiraciones de cómo podrías estar peinándote y superar muchísimo más fácil esta etapa tan peligrosa que es la etapa incómoda por ejemplo si ustedes van a mi instagram que si no me siguen que están esperando vayan y síganme ahorita mismo pero si ustedes van ahorita mismo a mi instagram y se van a las fotografías de hace dos años aproximadamente van a encontrar que yo me peinaba en aquel entonces con el cabello hacia atrás o si ven mis videos un poco más viejos de hace también dos años ustedes encontrarán que mi peinado era todo ahora sí que hacia atrás porque en ese momento yo estaba pasando por la etapa incómoda en que mi cabello no se acomodaba de ninguna forma y para mí lo más fácil era peinarme hacia atrás y junto con mi barba hice como una fusión y me ayudé de mi barba mi cabello para poder proyectar lo que yo quería en aquel momento y sentirme cómodo y más seguro de lo que estaba haciendo en la etapa incómoda de dejarme crecer el cabello porque créanme que si llegué a hacerme todas estas preguntas que les acabo de decir valdrá la pena me lo tengo que cortar me lo quiero quitar ya no quiero el cabello largo para que lo estoy haciendo créanme pasé por esas preguntas otro punto y consejo también que les ayudará muchísimo es que digamos ya no encontrarme el peinado que se adaptara a ustedes el peinado que los hiciera sentir cómodos el peinado que los haga sentir pasar esta etapa incómoda muchísimo mejor no lo hicieron no lo encontraron les tengo una solución práctica fácil y sencilla una gorra una gorra será tu mejor aliada en este proceso de dejarte crecer el cabello incluso ya que lo tengas largo yo la sigo utilizando porque mi cabello es muchísimo y en ocasiones se me viene a la frente esa es otra historia para otro video lo que les estoy diciendo es que en la etapa incómoda el utilizar una gorra que te guste que sea tu estilo o cualquier gorra lo que tú quieras te ayuda muchísimo porque así no tienes que estar peinándote y no tienes que estar preocupándote por si se te ve bien si se te ve mal durante todo este proceso de la etapa incómoda podrías ayudarte de utilizar gorras y también recuerden que las gorras son parte del accesorio de nuestro outfit que podríamos estar resaltando muchísimo y tener diferentes gorras en nuestra colección para poder así vestirlas con diferentes prendas pero en el proceso de dejarte crecer el cabello una gorra es muy fácil práctica sencilla te la pones no tienes que peinarte puedes ocultar que estás pasando por esta etapa incómoda principalmente las personas que están teniendo esos cabellitos que se les están saliendo como púas a los lados que es lo que me comentan podrían ustedes utilizar una gorra y de esta forma se ayudarían muchísimo más a ocultar ese momento esa etapa incómoda y ya que no vas a estar viendo tu cabello porque estás utilizando una gorra vas a pensar menos en que no te queda en no vas a estar viendo tu cabello no vas a estar pensando en la etapa incómoda que estás pasando por lo tanto te ayudará a relajarte y a poder superar la etapa incómoda más fácil ese es el punto de este momento pasar la etapa incómoda lo mejor y más fácil posible aléjate del barbero del peluquero del estilista de tu amigo que corta el cabello de tu amiga que está practicando para ser estilista aléjate de las tijeras prácticamente porque en esta etapa incómoda todos ellos serán tus peores enemigos y estará la tentación siempre latente y frecuente de querer ir a cortarte el cabello así que lo más lo más que puedes hacer es alejarte de todos ellos para que así no esté la tentación este punto es algo que a mí me pasó muchísimo en la etapa incómoda y aún en la actualidad me sigue pasando pero bueno en la etapa incómoda existen muchísimos comentarios que te van a estar haciendo tus amigos tus papás tus hermanos tus tíos todo el mundo todo el mundo te va a estar criticando todo el mundo te va a estar diciendo que para qué te lo dejas crecer todo el mundo está adaptándose también a este momento en que está dejando crecer tu cabello tus amigos tus personas más cercanas que te han conocido con el cabello corto durante muchos años se están también adaptando de la misma forma que tú a la etapa del cabello largo y que te lo estás dejando crecer por lo tanto ellos de cierta forma están pasando también por la etapa incómoda al verte tienes que aceptar e ignorar los comentarios negativos que todas esas personas te van a estar haciendo porque todos van a estar criticando que no te queda que para qué te lo dejas crecer que no lo dejes tan largo que te lo cortes que ya que es suficiente que cuánto más largo lo vas a tener que si no les gusta a ellos que si te gusta a ti que si por qué así que ignora todos esos malos comentarios y tú solamente enfócate en lo que quieres que es tu cabello largo de esta forma es como vas a lograr tener los resultados deseados así que muy importante aquí es que tu autoestima debe de ser lo suficientemente fuerte para aceptar cualquier burla crítica comentario todo y superar esa etapa incómoda ya verás que cuando tú pases la etapa incómoda los comentarios se reducirán un poco menos porque ya ellos se adaptarán un poco más a este cambio que tú estás dando de el cabello corto a el cabello largo por lo tanto por eso te digo ignora los malos comentarios tú sigue adelante con tu vida y por último te tengo el rompase en caso de emergencia acude a tu peluqueo sé que te dije que te alejaras de él pero este es por eso el rompase en caso de emergencia si ya no aguantaste entonces sí vas con tu peluqueo y con la ayuda de él y tus deseos lo que tú quieres busquen un peinado que se acomode a esta etapa incómoda digamos que si ya no aguantaste que si ya buscaste en internet que si ya trataste de hacerlo todo por ti solo y no encontraste un peinado que se adaptara a ti entonces vas con tu peluquero le dices que quieres un peinado que se adapte a esta etapa y quizás podrían cortar un poco de cabello para así poder ir dándole forma a el peinado que se te facilite muchísimo mejor en esta etapa incómoda pero recuerda solamente es cortar un poco solamente es cuestión de darle forma para poder moldear mejor tu cabello y superar esta etapa incómoda no es cortar tu cabello definitivamente solamente es unos pequeños toques para poder mejorar el peinado en esta etapa incómoda pero repito es el rompase en caso de emergencia no se lo recomiendo que lo hagan salvo que estén muy desesperados así que cuando obtengas ya el peinado que estás teniendo con los pequeños toques y cambios que vas a dar vas a ver que la etapa incómoda se va a superar muchísimo más fácil porque con algunos cuantos ajustes tu cabello podría acomodarse muchísimo mejor y dejar el largo que tú quieres y obtenerlo de la forma deseada y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video sobre mis recomendaciones sobre cómo superar la etapa incómoda si tú tienes el cabello largo o si estás pasando por esta etapa incómoda déjame acá con los comentarios cómo es que tú la estás superando o cómo es que tú la superaste si ya tienes el cabello largo así podríamos retroalimentarnos entre todos y yo podría hacerles una segunda parte con sus recomendaciones con sus consejos para así poder tener más contenido sobre cabello para así poder darles mejores consejos a ustedes de cómo lograr obtener el largo que ustedes deseen recuerda muchachos que si te gustó este video dale like y muy muy importante suscríbete aquí a mi canal para que cada vez seamos más en esta familia muchachones y yo sé yo sé que mis muchachones de hueso colorado ya tienen activada la campanita de notificaciones en su celular y si tú aún no eres ese muchachón de hueso colorado que estás esperando activa esa campanita de notificaciones en este momento y muy importante para obtener ese título de muchachón de hueso colorado es que cuando reciba la notificación en tu celular seas de los primeros en deslizarla venir a comentar darle like a mi video y sobre todo muy importante compartirlo en todas tus redes sociales ponlo en Facebook en este momento para que si las personas que te están criticando porque estás pasando por esta etapa incómoda porque te estás dejando crecer el cabello sepan que es solamente una etapa y que a ti no te importan los comentarios que te estén dando en este momento porque tú eres fuerte y tú vas a tener tu cabello largo recuerda que tengo redes sociales también que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter Facebook e Instagram pero te invito a que me sigas en este momento en mi Instagram porque esa es mi red social favorita la consentida donde en mis fotografías te puedes inspirar en mi look en mi estilo en mis outfits y también a través de mi Instagram Story siempre te estoy dando recomendaciones sobre productos que yo estoy utilizando o algún que otro consejo que podría ayudarte muchísimo en esta etapa incómoda o a lograr obtener tu cabello muchísimo mejor muchísimo más sano o los productos que yo estoy utilizando en ese momento en mi cabello te los recomiendo siempre por mi Instagram Story o quizás tú tengas alguna pregunta que te la pueda responder en alguna historia recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck Bye